Bueno, ponemos felicitaciones. Clasificaste para el séptimo mundial de canotaje en Noruega. Ah, sí, bueno, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Sí, venimos llegando recién del viaje, un viaje bastante largo. Como 14 horas tardábamos, llegué como para allá, como para alargar. Así que, bueno, tratamos de cumplir con lo que era la regata, ¿no? Corrimos el viernes, una nueva distancia que hay dentro del campeonato. Mundial, que son 3.600 metros. Es una regata más explosiva de la que venimos haciendo actuales, porque corremos 21 kilómetros, 17, 15, pero esta distancia es mucho más ligera. Entonces, también es como que habíamos llegado, no al 100% preparados, pero bueno, pudimos cumplir con esa y clasificar en esa distancia. Creo que che, algo de 21 minutos para los 3.600, eso, con dos acarreos que se sale por afuera con el bote. Se acarrea el hombro. Se acarrea el hombro, se lleva 100 metros corriendo, entras al agua y seguís. Así que, bueno, pudimos terminar. Si bien no venía bien físicamente, ya te digo, esa semana había estado medio engripado, así que... Pero teníamos que ir porque era la única posibilidad que teníamos para poder ingresar. Siempre hay dos opciones, o el campeonato argentino de maratón, pero como en Noruega aparentemente hace mucho frío para la fecha, siempre es a fines de septiembre, ahora vamos a correr a fines de agosto. Así que, bueno, se adelantó todo, era la única opción que teníamos, que era el selectivo este nacional, así que teníamos que estar. Y bueno, la verdad que salió muy linda regata, tanto en esta nueva que en la nueva modalidad de distancia. Y el sábado corrimos sobre 17 kilómetros y medio, donde también una regata bastante degastante, por el viento, el río que corre muy fuerte, hay muchos remolinos, y bueno, nuestra disciplina es bastante difícil, más que nada por nuestra posición y... Porque vas arrodillado y tenemos una sola pala de un solo lado, así que si nos agarra el viento de un lado, hay que tratar de llevar derecho a la canoa, y eso haces un esfuerzo muy, muy, muy grande, a lo largo de todos los kilómetros que hay que recorrer. ¿Y ahora en Noruega qué es lo que te espera? No sabemos bien del circuito, sé que es un lago muy grande, pero tal vez son aguas tranquilas por ahí, no sabemos bien. Lo más difícil entonces es cuando las aguas no son calmas, digamos. Claro, nosotros para remar poder bien en este tipo de embarcaciones, tendría que estar algo calma, cosa que no nos ha pasado. El año pasado fuimos a China, estuvimos en China y era un lago hermoso, pero se levantó viento y ahí generó muchas olas. Entonces, bueno, teníamos que adaptarnos a eso y es para todos iguales. Bueno, este año trataremos de prepararnos lo mejor posible para agosto. ¿Cómo te preparás? ¿Cuántas horas? Bueno, yo durante la mañana trabajo acá en el super y bueno, ya a la tarde voy para el club y saldremos. Por ahí la idea es poder sumar kilómetros, que es lo que hacemos. Y después con muchos trabajos cortos, pero bueno, tenemos un turno que lo hacemos a la tarde. Por ahí un poco de gimnasio en el club también y hacemos la parte física que la estamos haciendo con un chico del club, Gonzalo Acosta. Mi entrenador es Ezequiel Río, entrenador de canoa. Así que... ¿Nuestro río es bueno para practicar? Sí, sí, para la disciplina nuestra es muy, muy bueno. Si bien por ahí tenemos ahora en el verano que andan muchas lanchas y esas cosas, pero nosotros lo explotamos durante todo el año, ¿no? Y así que... No, el río nuestro es una belleza al lado de los lugares que hemos ido. El río Paraná es muy correntoso, nunca vas tampoco cómodo, ¿no? El río Uruguay si se pica un poco, se hace mucha ola y es difícil también. Y creo que el club nuestro, o el río nuestro, tenemos lugares muy lindos para poder remar, ¿no? ¿Cómo llegás, cómo vas a llegar a Noruega? ¿Cómo se hace? Porque eso suponen gastos. Sí, sí, acá al ser un deporte amateur, cada atleta se hace cargo de todo, desde el vuelo, estadía, alquiler de botes. Esto genera un gasto muy... Todo es muy lindo esto, ¿no? Lo que uno pasa, pero después viene la otra parte. Y bueno, que es hacerse cargo uno de todo, ¿no? Así que... ¿Cómo se hace? Y bueno, tenemos el club que por ahí nos apoya un poco, la gente, la familia, los amigos, y después hacemos ventas de pollos. ¿Y sponsor? Y sponsor tenemos algunos ahí que nos acompañan siempre. Pero bueno, pero siempre la ayuda de la familia, de los amigos, gente que sabe lo que uno hace durante todo el año, ¿no? El esfuerzo que hace y bueno, este... Así que trataremos de hacer rifas y todas esas cosas, porque bueno, la idea es poder estar. Así que bueno, hay que trabajar. No, sí, siempre, como vengo diciendo este último tiempo, la idea es poder llegar y si es con un podio, mucho mejor. Creo que estos últimos años se me ha dado eso. Desde el 2017 que vengo haciendo podio, así que a eso a uno lo ayuda mucho, ¿no? Para poder seguir, ¿no? Yo ya tengo 39 años, así que lo hago con... Más allá de cosas, lo trato de disfrutar, ¿no? Trato de disfrutar del viaje, de todo lo que es el circo dentro de un mundial, ¿no? Así que lugares, todas esas cosas, conocer gente nueva, cultura, todas esas cosas me lo ha dado el deporte, ¿no? Así que trataremos de estar este año, si Dios quiere, en Noruega. ¿Cuánto es argentino? El equipo por ahora clasificado creo que son algo de 20, en distintas categorías, pero bueno, por ahora esto es muy reciente, así que en poquitos días ya vamos a ver qué es el equipo grande que va a estar, ¿no? Bueno, felicitaciones y vamos, fuerzas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por haberse acercado, ¿no? Bueno, hay que seguir, hay que trabajar y seguir. Vamos a ver si podemos estar en este nuevo mundial, ¿no?